Hoy es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños del único mexicano en el Titanic, Manuel Uruchurto Ramírez. Directamente desde Hermosillo, parte de la política, andaba de paseo allá por Europa. Le regalaron su boleto, nadie sabía que estaba en el Titanic. Y fallece, dado al caso de que sí había conseguido un barquito, pero le dio su lugar a alguien, a una mujer, dicen por ahí. Y saluditos a todos, y le dedico esta canción. ¡Saludos! La neta, apenas lo ando escribiendo, ¿eh? 19, 12, el año 2, 15 de la mañana. Los cuatro se me presentan de nuevo frente en mi cara. Parado en este barquito que decían que no se hundía. Manuelito el mexicano entre toda la jerarquía. Ahí la llevamos. No, 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 no